Vamos a empezar con el Yunyi de la Epic Explode esta almaso esta almaso luego dice que es una joya de los indies que lleva bastante Play bien bueno era exclusivo de la Play 3 también salió en la Watt no se puede creer y nada, ahora salió en la de tíctor vamos a probarlo a ver que tal uff Juanito se lo tenía que robar un poquito arena 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 no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.